Nosotros estamos con un emprendimiento de carpintería, artesanía y reparaciones de muebles, también hacemos en lo que nos piden y todo lo que sea restauración, trabajo de carpintería. Hoy estamos poniendo parte de los trabajos que hacemos, realizamos, y también hoy traemos, también nuestros socios hacen algo de comer de plantas y jardinería, también nos dedicamos, y también hacemos todo lo que sea almohadones, cortinas, todas esas cosas, hoy estamos exponiendo aquí en las ferias sin frontera. ¿Es la primera vez que participa de esta feria? Esta es la tercera vez que participamos con la entidad binacional, o sea, la cuarta vez, porque es la tercera, pero sería la cuarta, porque estuvimos en la expo forestal también participando. ¿Cuál es la respuesta por parte de la gente que viene a conocer? Y bueno, se encuentran con un producto distinto y a buen precio dentro de la zona, y estamos ubicándonos en distinto y viendo el tema de ver, también trabajamos con tarjetas de rápido pago y todas esas cosas, o sea que eso le facilita a las personas que por ahí necesitan algún mueble, alguna cosa que puedan llevar a su casa. Muchos buscan también algunas cosas de artesanía para regalo, y todos pueden encontrar variedades por eso de producto. Yo estoy trabajando con ropa de niños, en textil estoy, y recién estamos integrándonos a un grupo que nos está ayudando la EBI. ¿Es elaboración propia? Es elaboración propia, sí. ¿Es la primera vez que participa de la feria? Yo la primera vez, sí. Yo trabajo con la emprendedora que es Norma López, trabajamos con producto libre de gluten, los productos de ella se pueden encontrar en el concentrador, y bueno, tenemos panes, pisetas, chipitas, alfajores, galletitas, y después todo también en empanadas, ravioles, esa cosa en pasta, se puede encontrar eso en el mercado concentrador, que estamos ahí de martes a sábado. ¿Es la primera vez que participa de esta feria? No, esta es la tercera vez que participo de la Expos sin Frontera, desde que se abrió me invitaron con Norma y acá estamos presentes. Ella en esta ocasión no pudo estar, pero estoy yo con el reemplazo de ella. Soy artista plástica y traje ahora algunos cuadros y espejos también que me dedico a hacer, artesanía y arte. ¿Los cuadros son hechos por usted? Sí, sí, sí. Y nosotros estuvimos haciendo el mural hecho a lápiz, estuvimos acá con chicos de Candelaria también, y con Jerónimo Rodríguez y Valeria Pernigotti. ¿Es la primera vez que participás de esta feria? Sí, la primera vez, gracias a Emilce que me invitó y estamos muy contentos. Lástima el clima que nos está viniendo. ¿Cuál es la repercusión en la gente? ¿Qué comentan? ¿Vienen? ¿Se acercan? Sí, la verdad que están por lo menos comentarios positivos, así que estamos contentos. Somos una pareja que empezamos ahora con el emprendimiento, de todas las cosas intact, dulce y salada. La primera vez que participamos acá, y dentro de lo posible por el tiempo, trajimos algunas cosas que se permiten. Hay otras que por ahí están en la página de Instagram o de Facebook, de M&M, que se pueden también consultar ahí, y acá trajimos lo que más o menos se puede. ¿Querés nombrarme alguno de los productos que trajeron para ofrecer? Dale, estas son tartas de caprese, saladas y chipas, que son sin tacto, y la parte dulce tenemos budines, tartas de manzana y masas surtidas, que son estas. Por ahí lo bueno que tratamos de hacer orgánico, por ejemplo, la albahaca cosechamos nosotros, la miel también en el campo, dentro de los productos posibles son orgánicos y naturales.